Hace tanto que preciso hablarte de mí De esta tristeza que llevo y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor No te como Dios Hoy yo te he enviado unas flores que corté en el jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ah, si las flores pudiesen hablar gritarían de amor Si las rosas pudiesen decirte ¿Cómo te puedo amar? Ah, si las flores llevasen recados A los enamorados ¿Cuánta gente tendría en el mundo Más suerte que yo? Más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz Más suerte que yo Hoy yo te he enviado unas flores que corté en el jardín Tan solo con la esperanza Que te acuerdes de mí Ah, si las flores pudiesen hablar Gritarían de amor Si las rosas pudiesen decirte ¿Cómo te puedo amar? Ah, si las flores llevasen recados A los enamorados ¿Cuánta gente en el mundo tendría Más suerte que yo? Dios permita que ocurra el milagro que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Más suerte que yo te estoy pidiendo Más suerte que yo te estoy pidiendo Más suerte que yo te estoy pidiendo